Italia ha intensificado sus diferencias con Francia sobre asuntos migratorios, instando a París a que acoja a más personas que buscan asilo. El ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, criticó al presidente francés Emmanuel Macron durante un discurso que pronunció ante la Cámara Alta del Parlamento. Salvini también exigió una disculpa después de que Macron acusara a Italia de tener un comportamiento cínico y responsable al impedir que un barco de rescate con más de 600 emigrantes atracar en un puerto italiano. Italia defiende su decisión y señala que nunca abandonó el barco y que no escolta a España.